Estamos de regreso ya y también aquí en nuestros estudios del señor general Alan Luna, comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito, a quien le agradecemos. Gracias por venir a acompañarnos, señor general. Bueno, usted está hecho cargo, me decía antes de entrar al aire, desde octubre ya esto, ¿no? Y claro, ha tocado la pandemia. Hay una variación, diríamos, del delito en unos casos, pero también debe haber una variación de la planificación de la seguridad. ¿Cómo está el Distrito Metropolitano? Y ya le vamos a comentar algunas cosas que nos han hecho llegar la ciudadanía para que usted nos pueda responder cómo están operando la Policía Nacional y qué hace falta, entre un montón de cosas que con seguridad les hace falta. General, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, don Francisco. Buenos días. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio. Y como usted bien lo decía, yo me he hecho cargo como comandante de la Zona 9, Distrito Metropolitano de Quito, desde el 23 de octubre del 2020. ¿Cómo hemos enfrentado esta dura situación de seguridad ciudadana en cuanto tenemos una pandemia plenamente en proceso, en curso, más las actividades propias de seguridad ciudadana en la Policía Nacional? Lo que podemos observar y le podríamos decir claramente es que la policía está haciendo, como siempre, sus estudios comparativos para poder tener una perspectiva en inteligencia futuro, relacionando no solo el año anterior, no comparamos solo con el año anterior, porque el año anterior tuvimos una pandemia en que estamos en confinamiento. De hecho, seguimos en pandemia, pero no estamos en un confinamiento total. Y la planificación ha sido distinta al confinamiento total, después a este semi-confinamiento, pero claro, incluso los problemas de delitos han variado. No se podría comparar el 20 con el 19, porque son, digamos, momentos distintos y diferentes. Igual el 21 con el 19, ¿no? Así es. Nosotros estamos comparando actualmente más con referente al 2019. Ya. Pero sí tuvimos la presencia de otro tipo de inconductas durante el confinamiento y tenemos todavía hasta ahora. Por ejemplo, se ha notado que creció fuertemente la violencia intrafamiliar. El confinamiento acarrió que tengamos mucho más llamadas de auxilio en cuanto a este tema de problemas al interior del hogar. Y otro aspecto que se fue, evidenció que no tiene que ver con delito, pero que si es un problema social y la policía tiene que estar también resolviendo todos los problemas sociales, porque así nos corresponde, fue el tema de los suicidios. Los suicidios también se incrementaron en todo lo que fue el 2020 en comparación al 2019. Y ahora, inclusive, en lo que va del 2021 a la fecha, abril, estamos observando que sí están creciendo, se mantienen. No hay un incremento, pero este que hubo el año pasado, ¿se mantiene? ¿Usted diría que sí, el nivel de suicidios? Por ejemplo, desde que entramos al confinamiento parcial, hemos tenido mayor incremento de suicidios en estas últimas dos semanas. De hecho, le voy a dar la cifra, en el 2020 tuvimos hasta abril 73 suicidios y actualmente tenemos 67. Entonces, sí se va, se nota que hay una paridad y que el problema sigue latente, que si bien es cierto, como le decía, no es algo netamente que tenga que ver con algo de delincuencia, pero que sí tiene que ser atendido, porque la policía no es sólo el tema delincuencial, tiene que hacer un análisis social de todo el entorno, del comportamiento de la población, de su pensamiento para poder elaborar y planificar las estrategias para enfrentar el delito. Bueno, y usted tiene a lo mejor en esto una división de cuáles son las edades promedios del suicidio, hombres, mujeres, cómo está, tiene usted ese detalle. Sí, la mayoría son varones, la mayoría son varones y oscilan en edades que van desde los 19 a 38 años en su inmensa mayoría. Muy jóvenes. De hecho, los últimos que tuvimos esta semana son muy jóvenes y son problemas de carácter sentimental en los de mayor edad y es el carácter económico, los problemas de deudas, problemas de no salir, de no tener trabajo, supongo habrá eso. Y eso, alguna gente dice, la pobreza lleva al delito. Usted, General Luna, podría decir, ¿eso es así o no debemos mezclar las dos cosas? Porque la pobreza también se le enfrenta de otra manera. Yo soy contrario a esa hipótesis. Para mí la pobreza no es sinónimo o no va como consecuencia al delito. Pero sí hay que trabajar en ella. Ejemplo, yo tengo muchas conversaciones y coordinaciones con las instituciones acá del municipio de Quito. Y uno de los planteamientos que yo hago, pese a que a la ciudadanía de pronto no le va a gustar escuchar lo que va a decir, pero yo me opongo rotundamente al desalojo total de los vendedores ambulantes. ¿Por qué? Porque el momento en que yo le privo a un ciudadano de llevar el pan a su casa, de ganarse un dinero sanamente, en forma legal, le estoy incitando que en su desesperación, el día de mañana cometa algún acto delictivo. Entonces, lo que hay que hacer es organizarlos, reubicarlos. Usted va por la organización, la reubicación y no el desalojo por el desalojo. Y no el desalojo por el desalojo. Y peor, la incautación de productos. Y lo otro, o sea, no necesariamente todo vendedor ambulante está cometiendo un delito. Para eso están precisamente las instituciones como la Policía Nacional, los agentes metropolitanos del municipio, para identificar si alguno de ellos está en actividad delictiva y ahí sí actuar. Pero no, por uno, dos o cinco podemos generar un desalojo total. Ahora, me van a decir, sí, pero es que eso daña la imagen, la presencia de la ciudad, el orden. Claro, pero en una situación también de orden normal. Actualmente, el mundo, el país no vive un ordenamiento normal. Entonces, lo que tenemos que hacer en una situación de carestía, de requerimiento de producción, es dar las facilidades para que la gente pueda... La organización y las facilidades. Así es. Porque sí, también podrían decir, por todo lo que nos está pasando, podemos vernos invadidos sectores del centro histórico, por ejemplo. Que son cosas que las hemos... Que el país ha invertido mucho para cuidarnos. Que, claro, como en octubre pueden dañarse de una sola un montón de cosas. Pero esta relación, entonces, pasa, aporta este tratamiento más bien humano y de organización. Sí. Y en esa parte, General Luna, no hay también unas gentes que generen esta toma de vendedores ambulantes para hacer otro tipo de negocios que esos sí son, como por ejemplo el microtráfico, que sí son, en cambio, problemas delincuenciales y que generan mayor inseguridad general. Sí, por supuesto. Tras un conglomerado humano en cualquier estatus, se puede infiltrar o camuflarse ciudadanos que ejecutan actividades delictivas. Pero ahí va la obligación también nuestra, como Policía Nacional, con nuestros ejes investigativos y de inteligencia, de identificarlos y también con el apoyo de la ciudadanía. No vamos a estar totalmente a salvo de este tipo de acciones. Pero lo que sí hemos emprendido y lo que sí apoyo mucho es en el control, por ejemplo. Entonces, vemos unos ciudadanos que están aglomerados en una esquina con los famosos limpiadores de parabrisas que hay ahora. Que está bien, ya que se ganen el dinero así, pero que tampoco presionen al ciudadano a obligarle a que le den. Que le agredan. Que le agredan. Porque hay algunos que agreden. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos los controles habituales en el sentido de hacerles un registro, preguntarles de dónde están y poder también ir controlando eso, especialmente en algunas zonas que son bastante conflictivas por historia, no solo durante la pandemia, sino a lo largo de la existencia nuestra como capital. Y este, General Luna, y este trabajo de coordinación, de trabajar con el municipio, de hacerles llegar esta inquietud que me parece muy válida y de una forma distinta de tratar a la ciudadanía, como usted nos plantea, ¿tiene eco en el municipio? ¿La Secretaría de Seguridad del municipio coordina con ustedes estas actividades? Sí, hemos hecho un gran trabajo. Yo creo que parte del éxito que tiene la ciudad capital, porque, permítame decirlo, con todas las situaciones que suceden a nivel país, la zona 9 es la única zona en el país que registra actualmente una disminución en muertes violentas. Y eso dice mucho de una ciudad, porque es importante. Eso es importante no solo para la situación interna, sino a nivel internacional. Entonces, parte del éxito que tenemos aquí en Quito es justamente esta coordinación, este entendimiento que hemos llegado a tener con la Secretaría de Seguridad, con el apoyo también y la participación siempre de Fuerzas Armadas en los diferentes operativos. La intendencia, nuestra intendencia y las diferentes instituciones de control nos permiten organizarnos mejor. De hecho, nosotros diariamente hacemos operativos conjuntos. No actualmente por el decreto, por el toque de queda, que lo hacemos también. Tenemos 10 equipos para ello. Pero independientemente de ello, tenemos equipos permanentes de las instituciones, interinstitucionales que estamos actuando en conjunto en diferentes lugares para poder llevar a la ciudadanía la paz que reclama y demanda y que es nuestra obligación dársela. Pero ahí le podrían decir o recordar este asesinato, este acribillamiento al señor doctor Salcedo, que parece que tiene otras connotaciones adicionales. ¿Usted tiene alguna respuesta sobre lo que pasó al servicio de inteligencia de la policía? Más o menos tiene una línea de investigación por dónde va. Porque esto sí, no es que sea la primera vez, veía yo, estaba buscando, se ha pasado otras veces, pero no con esta especie de espectacularidad con la que pasó aquí, nada menos que en la 6 de diciembre y República General. Sí, es un caso que generó mucho la cobertura y obviamente nos preocupa a todos los ciudadanos que vivimos en la capital y al Ecuador entero. Este hecho está siendo investigado por nuestras unidades correspondientes, la DINASED y la DIZIN. La delicadeza de estas apreciaciones y lo que van obteniendo y todo lo que nos demanda un caso tan singular como este, exige cierta cautela, cierta reserva. Lo que sí yo le puedo garantizar, Francisco, a usted y a todos los ciudadanos es que la DINASED y nuestros organismos, nuestros grupos investigativos están trabajando a fondo sobre este tema y que también sí nos alarma porque es algo novedoso en estos últimos tiempos. Pero que también hay que señalar algo, Francisco, de las 46 muertes que tenemos hasta la fecha, hemos perdido a 46 ciudadanos ecuatorianos en Quito. De estas 46, solo 14 tienen que ver con delincuencia y de esas 14, uno con sicariato, que es el caso que estamos analizando en este momento y que usted obviamente lo trae a colación. La mayoría de los problemas en Quito no tienen que ver con delincuencia, tienen que ver con inconductas, con violencia interpersonal. Entonces, de las 46, 32 son por riñas, riñas generadas por la ingesta alcohólica. En espacios muchas veces privados. De las 46, le doy una cifra, 24 son en espacio público, es decir, sería en responsabilidad de un espacio que tiene que cuidarlo la policía, el espacio público. De las 46, 24. ¿Pueden ser por asalto o es como se dice, por riña, por conflictos? De las que le estoy hablando, las 24 son en espacio público y 22 son al interior de espacio privado, donde la policía no tiene acceso, salvo ahora por el tema del decreto. Pero de estas 46, solo 14 son por delincuencia. Entonces, no es que la ciudad de Quito está invadida por la delincuencia. De 46, 14 tienen que ver con delincuencia. Y de esas 14, solo 4 son por arma de fuego. Para usar un término que usó un ministro de gobierno anterior, ¿y por qué entonces la percepción de estas muertes? Como dice, claro, son 14 muertes por delincuencia. ¿Usted diría, el nivel de agresividad de los delincuentes también ha crecido? Eso sí, eso es otra cosa. Eso sí, eso hay que decirlo y claramente. Antes nosotros vivíamos una delincuencia que se conformaba, digamos así, por el arranche, el robo o lo amedrentaba. Ahora estamos percibiendo que no se conforma con eso que quiere causarle daño. Entonces tenemos víctimas de robos que aparte de haber perdido sus prendas, como, llamémosle un término coloquial, como de yapa, le van dejando un corte en las manos, un corte en el pecho, en el hombro, una puñalada. Y eso sí ya es preocupante porque se evidencia la agresividad que empieza a vivir una sociedad, no generalizada, pero que sí puede transformarse en un fenómeno futuro si no tomamos los correctivos pertinentes, no solo a la policía. La policía es un eslabón de la seguridad, es parte de todas las instituciones, pero esto es un trabajo en conjunto, un trabajo de Estado, de varias instituciones, que tiene que partir desde la estructura familiar, de la estructura social, tan lamentablemente desorganizada por diferentes circunstancias, que desde ahí vienen los problemas de alcoholismo, de adicción, de jóvenes en la calle sin tener mayor cosa que hacer, y buscar lo que no tienen en el hogar, en agrupaciones juveniles que les incitan al consumo y al delito. General, ¿qué otro tipo de delitos, no sé si han disminuido o se han tratado de otra manera, que es, por ejemplo, esto del robo a los domicilios, y en los robos a domicilio también se siente que ha habido un incremento de la agresividad, que va siendo un fenómeno que hay que estudiarlo de mejor manera, como usted dice, ya no se conforman con robar, sino que de Yapa agreden y causan daños mayores. Así es. Ahora, mire, no todo lo que tiene que ver con muertes violentas, es que voy a hacer una aclaración, no todo lo que tiene que ver con muertes violentas, tiene que ver con ciudadanos no oriundos de nuestro país. No es de extranjeros el tema. La mayoría de los hechos violentos son ocasionados por ciudadanos nacionales. Pero la mayoría de los robos con actos de violencia sí tienen participación de ciudadanos extranjeros. Hay que hacer una diferencia. Ahora, en las cifras ya totales, en lo que corresponde al comportamiento delictual, nosotros tenemos dos factores por los que medimos la inseguridad. Primero, las muertes violentas, porque es un delito que no se puede ocultar. El cadáver está ahí y hay que levantarlo. Y hay que levantarlo y se registra. Así sea en hospital, en casa, eso existe. Por eso es que a nivel mundial se mide la inseguridad por la tasa de muertes violentas. Y otro factor importantísimo aquí, al menos en el país, que yo lo considero y lo anuncio siempre, es el robo a vehículos. ¿Por qué? Porque el ciudadano de cualquier condición económica va y denuncia y dice, me robaron mi carrito, mi auto, me robaron. Entonces, eso es una cifra real también. No así es robo a personas. No, no, no quieren denunciar además. Entonces, yo tengo una cifra acá que sería una cifra triunfal, pero que no nos llena la policía de satisfacción porque somos conscientes que no es la realidad porque muchos ciudadanos no están denunciando. Pero en cifras nosotros hemos disminuido 485 hechos delictivos en denuncia. Pero, repito, la policía entiende que esto no es una verdad. Pero lo que sí, para nosotros, es una verdad. Muertes violentas. El robo a carros que tenemos menos 43 robo a carros con relación al año anterior. En temas de vehículos, lo que se puede haber incrementado es estos estruchadores, estos que van también robando espejos, sacándoles las llantas. Accesorios. Accesorios, sí. El accesorio también no siempre es sujeto a denuncias, pero tenemos una disminución de menos dos casos. Pero lo que sí hay que incrementado, porque no puedo venirle a decir a la ciudadanía que todas las cosas son buenas. ¿Por qué le van a decir que la Luna está viviendo no en el distrito metropolitano, sino en otra ciudad? No, y yo vivo en la lucha de los pobres. Entonces, no, ahí vivo, y eso es la verdad. Y lo vivo y lo digo con orgullo. No, y está bien, porque además esa fue una, y yo estaba recordando hace un rato, cuando lo dice, fue una organización social en la que trabajó nada menos que Julio César Trujillo, con quien trabajó, y eso se han hecho con esfuerzo. No es que casas que son dignas de un general, señor General Luna. Lo digno de un general es servir a la ciudadanía y sentirme satisfecho de poder cumplir con la obligación y con el compromiso que tengo, y responder al pueblo ecuatoriano por la generosidad que tuvo conmigo al permitirme portar un uniforme, dotarme de un arma para que defienda su vida y sus libertades. Entonces, ahí usted, digamos, cierra un círculo. Los ecuatorianos estamos preparados, y ahí vuelve un tema que lo topó usted. La pobreza no tiene que llevarnos al delito, y eso es importante. Muchos, y aquí podríamos decir, aquí estamos, la hemos derrotado con acceso a la cultura y al trabajo. Usted es un general de la República. Mire, Francisco, la mejor herramienta, hablando desde el punto de vista antidelincuencial, en una sociedad, es la educación. No vamos a detener la delincuencia con doblando, triplicando la presencia de policías en la calle. Vamos a mejorar la condición social con un mejor sistema educativo, con una mejor cultura, con un humanismo real, con una responsabilidad social de todos, referente a nuestro vecino, al conciudadano, al hermano humano que comparte con nosotros la casa que es, en este caso, Ecuador y el mundo. Así se cambia. Y si volvemos al tema de los delitos, general, esta parte humana siempre es importante. Pero, entonces dice, si hay una disminución, esta sensación generada puede ser porque nos enteramos más rápido del delito, puede influir mucho eso, general. Sí, las redes sociales definitivamente son una inmensa ayuda, pero también pueden generar una sensación de pánico y de temor. Ahora nos enteramos rápidamente de un hecho delictivo. Y aquí es lo que también yo siempre discrepo y a veces puedo caer mal al ciudadano. Porque yo prefiriera que en lugar de darse el tiempo de estar grabando el hecho delictivo, llame ese momento al ECU 911 o grite o llame la atención para poder auxiliar a un ciudadano. Pero bueno, los lo filman e inmediatamente esto se sube a las redes sociales. Y de ahí ustedes que hay una nueva, digamos, hay un nuevo campo de trabajo, hacer un seguimiento a las redes sociales, porque esas les pueden traer una información que a lo mejor si llama al ECU 911, nos toca esperar siquiera una media hora para que nos hagan caso y ya pasó el delito, general. Así es, o sea, también hay que entenderlo. Yo me pongo también siempre en los zapatos del ciudadano. Entiendo las frustraciones que puede tener el sentirse también desprotegido en muchas ocasiones. Por eso nosotros hemos generado también los chats comunitarios. Más que solo llevarnos por las cifras que nos proporciona Fiscalía, también evaluamos el comportamiento delictual a través de las llamadas que recibimos a través de los chats comunitarios de cada UPC, de cada barrio, y también de las llamadas al ECU 911. Yo entiendo, es que es complejo. O sea, a mí me ha pasado también el tener que estar en línea algunos minutos hasta que me pregunten la serie de datos. Casi, casi le traten como que uno es el delincuente y no el que va a denunciar. Y claro, y ahí entra el recelo general de que la gente dice, y si no pasa nada, encima de eso quedo con evidencia frente a los delincuentes y entra lo que usted ha dicho, el pánico y la mayor inseguridad. Sí, por eso es que precisamente también lo que le decía, las redes sociales nos han ayudado a resolver también delitos. Sí, la afirmación, la ubicación del delincuente. Muchas veces lo que han generado es que se retrase la localización del agresor, porque él también se percata que ya está su rostro y lo está buscando. Pero también sí nos ha facilitado el poder, el llegarlo y poder detener a alguien que ha cometido delitos, de ejemplo, caso de pizzería, caso de los pollos. Se ha logrado detener a los... Se identifica con mayor facilidad. Sí, entonces es una ayuda. Pero lo que sí tenemos que tener claro también es que... Hay otras formas de ayudar de mejor manera. Claro, y que siempre también la comunicación, que es buena, también nos genera una sensación de inseguridad. Hay ese viejo refrán que dice, mientras más conozco, sé que menos sé. Entonces, mientras más sé que me están, tengo conocimiento de que hay algún delictivo, genera esta percepción de inseguridad que es valedera y que obviamente nosotros tenemos que responder antes. General Luna, entonces usted diría que incluso los robos a domicilios, usted hacía esta diferencia que la agresividad viene por ciudadanos extranjeros, que los otros un poco hay. Pero, ¿esos han disminuido? ¿Sí ha disminuido el robo a domicilios? Bueno, nosotros tenemos una disminución en cuanto a denuncias. A denuncias. Tenemos menos 112 denuncias con relación al año anterior y menos 17 con relación al 2019, que sería lo más comparable. O sea que hay una disminución. Hay una disminución. Pero sí se ha incrementado en otros aspectos. Por ejemplo, el robo a motos. Claro. El robo a motos ha incrementado en un número de 63. Y ha incrementado también otro hecho que sí tenemos nosotros que trabajar y estamos actuando en ello, que es el robo a unidades económicas. El robo a unidad económica no es un banco, no es una cooperativa. Ingresa también dentro de ello, pero una unidad económica es todo lo que genera ingreso a través del comercio. Entonces, el que tiene su... Micromercados. Micromercados. Albacenes. Su cochecito en el que vende hamburguesas. También. Eso es una unidad económica. No es un robo a persona. Ya. Porque está generando una actividad. Está una persona, pero está generando eso. Sí, entonces es una... Ahí hemos tenido, Francisco, un aumento de 95 casos. O sea que algo que no era muy común, por ejemplo. Que no era muy común. Pero ahora sí, o sea que las tiendas, los micromercados, lo que usted acaba de decir, los coches de venta, que sí, en general no eran asaltados porque se veía el trabajo. Ahora sí, ya solo el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que se busca ahí con este tipo de asalto? No la cantidad, sino la facilidad que nos da para poder a un delincuente actuar. Ya. Sí. Antes nosotros veíamos... Hablamos aquí del delito de oportunidad. Exacto. El delito de oportunidad y el delito situacional. Pero el delito de oportunidad es ver qué me presenta las características más fáciles para yo poder agredir y no correr riesgo de ser detenido. E inclusive, que por el monto, porque esos casos tenemos ya presentados en Fiscalía inclusive, y que Fiscalía está atado de manos. Por el monto no hay cómo detener. Han sido ciudadanos que hemos detenido a organizaciones de cuatro, seis integrantes y no se les pueden causar porque los robos son menores. A 600. Pero si es un robo, que sí es registrado. Nosotros lo registramos. No puede ser penalizado, pero sí es registrado. Entonces, el delincuente ahora de oportunidad, ¿qué ha tomado como estrategia? El ver estos sitios donde el monto no es mayor. Donde el monto no es mayor. No pasa de los 600 dólares. ¿Pero qué podemos...? ¿Qué es el fenómeno? Que usted busca no solo robar un local, sino va al otro. Entonces, eso genera... No, no, ya se hace una cadena. Entonces, genera un incremento en este tipo de actividad. Y que si es un problema y que tenemos que atenderlo, Y hay otro tema que me gustaría... No sé si se pueden identificar nuevos delitos, para llamarlos así, y si es que está otro que generó zozobra, sobre todo lo que usted dice, las redes a veces también pueden generar distorsiones de lo que pasa es secuestros, extorsión a ciudadanos. Os comentábamos hace un rato, nada menos que por un agente de la policía metropolitana, a una ex-reina de Quito, extorsionándola, intentando someterla, digamos, pero generándole todo un ambiente para que pueda ir a hacer una transferencia. O sea, hay nuevos delitos, los delitos cibernéticos, ¿cómo los están enfrentando generalmente? Es un mundo distinto también. Es un mundo distinto que genera una necesidad de que la policía se especialice también en este tipo de delito moderno, de nuevo delito. Ayer yo conversaba con algunos amigos míos y está de modalidad el que toman el teléfono, la foto o la foto de algún ciudadano y empiezan a llamar a todas sus redes de amigos a pedirles dinero porque está detenido, que le apoyen. Y mucha gente con la amistad, la moneda, se cree de esto y empieza y deposita algunas cantidades que no son exuberantes, pero que se empieza a sumar. Pero que sumados, claro. Da una cantidad fuerte, ¿sí? Es lo que tenemos ahora que enfrentar y por eso es importante lo que siempre ha manifestado el mando policial, que tenemos que ir ya a una universidad policial en la que se especialice al servidor policial en nuevas características y tipologías delictivas. Entonces, ¿usted cree que sí? Hay que trabajar en eso, hay que formar a la policía, hay que darle los instrumentos, por lo tanto. Y usted diría, ¿qué nuevos delitos, qué tipos de delitos nuevos han descubierto? Si se los puede llamar nuevos o que siente usted que han crecido. Bien, lo que le decía, partimos del primer punto, que es este delito de carácter cibernético, ha crecido mucho, no solo en la extorsión o el pedir dinero a través de este tipo de mecanismos, como usted lo acaba de decir hace un momento con el caso de la señorita Reina. También las ayudas a través de estos pedidos de auxilio, aparte de amigos, otros que llaman y mienten que le tienen secuestrado al familiar y que en realidad no está secuestrado, sino que simplemente lo sorprenden de esa forma. El delito cibernético es un hecho que hay que ponerle mucha atención porque el mismo confinamiento ha generado que las personas se especialicen más, conozcan más del manejo de este tipo de herramientas tecnológicas que aprovechadas desde el punto de vista negativo son un arma importante para delinquir, un nuevo modo de delinquir. Entonces, tenemos ese tipo de característica. Otro delito nuevo que estamos observando, forma de delito, diríamos, o de ejecutar un delito y no vamos a satanizar, pero hay que decirlo, a través de estos Uber ahora de comida que llevan a los domicilios, eso se ha generalizado por el mismo hecho de que los fines de semana estamos confinados o porque nos acostumbramos a ello. Muchos de ellos no están llevando comida, lo que están llevando es sustancias sujetas a fiscalización. Ahora se puede hablar de... O sea, los están usando también para eso. Como una fachada, ¿no? Claro. Y también para llegar a un domicilio e ingresar al domicilio y cometer el asalto. Eso es lo que estamos viendo y unas cosas que pudieran... Entonces, de alguna manera habrá que controlar también a ellos y que las empresas nos den alguna garantía. Claro, es el trabajo conjunto que hay que hacer entre las instituciones, el control adecuado, adecuado, no abusivo, porque una cosa es el control abusivo que hicieron con la chica reina de Quito, otra cosa es el control adecuado. Y una de las formas de evitar la corrupción que puede enquistarse en cualquier institución o en cualquier operativo es precisamente que sea conjunto. Por eso me gustan los operativos conjuntos, porque no está el grupo de amigos, sino está mezclado con otras tres instituciones y es más difícil ahí ejecutar alguna acción ilícita. Ya sería una. General, para concluir esto y comprometerle a hacer una evaluación permanente, a un seguimiento, gracias por acompañarnos. Le diría usted, el Distrito Metropolitano está trabajando en coordinación. ¿Qué necesidades siente usted que tiene la Zona 9 que está hecho cargo usted? Bueno, tenemos que otra vez emprender una campaña fuerte de policía de proximidad, de que el barrio se integre a su UPC, a su policía. Otra vez volver a reencontrarnos. Volver a la policía comunitaria. A la policía comunitaria. Con los chats que usted dice cómo coordinarlo para estar en contacto. O sea, que la ciudadanía tiene que entrar en contacto. La fortaleza para poder enfrentar la actividad delictiva en estas características actuales y en otras inclusive, es la relación policía-comunidad. Eso es fundamental. De ahí se parte. Sintamos que el policía es un amigo, no a veces como si se siente que es un peligro. O sea, como recurre a alguien con el que no tengo confianza. Entonces, a eso hay que ir, ¿no? A eso es lo que estamos avanzando. Y luego también, tal vez le choque a alguien lo que voy a decir, pero a una reestructuración de la tasa de seguridad. La tasa de seguridad tiene que ser reestructurada para que sea en porcentaje distribuida a las instituciones que están dando seguridad al pueblo quiteño en este caso. Sí, porque esa tasa de seguridad no siempre ha sido usada para la seguridad. Y eso en eso tiene razón. General Luna, qué gusto conocerle. Gracias por venirnos a compartir su trabajo, pero además por hacer un seguimiento. No es fácil la tarea que tiene. Es bueno que sea un general de la policía, un general de la república, el que esté al mando. Y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. A usted, un saludo y un abrazo enorme a todos los ciudadanos que nos escuchan fraternalmente, siempre al servicio de ustedes. Y piensen y recuerden siempre, la policía es del pueblo, para el pueblo y para el servicio del pueblo. Gracias, buenos días. Ha estado con nosotros el señor general Alan Luna, comandante del policía del Distrito Metropolitano de Quito. Enseguida volvemos.